¡Eres un rocán rolero! ¡Eres un rocán rolero! ¡Eres un rocán de la maracota! ¡Vamos a un rocán de tu actuaque! ¡Y luego a tu pata! ¡Aguien! ¡Y tu camiseta de la América! ¡Y él salió a la pensaría! ¡Eres un rocán de la América! ¡Eres un rocán de la América! ¡Vamos a un rocán de la América! ¡Ahora! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo! ¡Cuándo la vida va a venir con el abuelo! ¡No te quiero saber! ¡No quiero olvidar! ¡Cuándo la vida va a venir con el abuelo! ¡Ya! ¡Ya me voy a morrer! ¡Ya! ¡Ya! Porque cuando aquí se ve a estos niños se están muy prendidos aquí, la banda de acá, porque están muy prendidos. Pero todo además anda mucho que es muy atlatanado lo que estoy. ¡Ha llegado el momento de quitarnos la playera! ¿Quién se va a quitar la playera? ¡Ahora! ¡Echale, papi! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Y que le falte la mano a una banda que conoce la terminal de la luz. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!